¡Muy bien! Seguimos en Todo Car ahora para ver la final de la categoría Junior. Largaban en la primera fila Godino y Julián González, el joven de Miramar que había hecho la pol y había ganado la competencia pre-final. Ahí están en recta principal, se pone en marcha en Mar del Plata la final de la categoría Junior. Curvo 1 y pica en punta Julián González, queda segundo en buen comienzo Marcos Castro y tercero Maldonado. Ahí encaran la chicana González, Castro, Maldonado, Hernández, Godino, Martín Chico, seguido por Villa Brille y por Nicolás Delfante. Ahora vemos el comienzo con la cámara de Martín Melerio y ahí quedaba en la punta González y segundo Marcos Castro. Y ahora largamos la final a bordo de Martín Chico, el joven de Necochea. Ahí encaran la curva de la esperanza en la punta Julián González, segundo viene Castro, tercero Maldonado y cuarto Brian Herrera. Hernández González con mecánica y atención de la familia Cortina, Castro, segundo y tercero Maldonado. Ahí pasa Nico Delfante que encara recta principal. Curvo 1 en la punta Julián González, segundo Castro y tercero Maldonado. Cuarto viene Brian Hernández quien corre en la Junior con motores y atención de Marcelo De Leo. Ahí pasa González, Castro, ahí pasaba Maldonado y el cuarto es Hernández seguido por Lautaro Godino. Ahora transitan la recta que lo lleva a la curva de la esperanza y después la chicana. Ahí va Hernández buscando el sobrepaso para con Rodrigo el chule Maldonado. En la punta González, segundo Castro y ahí Castro por dentro lo pasa a González y también se mete Maldonado. Y cambia la punta, ahora está. Adelante Marcos Castro, el joven de Necochea. Segundo Maldonado y tercero ahí quedaba Hernández que superaba a Julián González. Y cambia todo en la final de la categoría Junior. Ahora te mostramos el sobrepaso de Hernández para con González con la cámara del colega Fernando Legarreta. Y ahora vamos a bordo de Martín Chico en plena recta principal. Y ahí en la uno Hernández daba cuenta de Julián González. En la punta ahora está Castro. Segundo Maldonado y tercero viene en la final Hernández. Cuarto González, quinto Godino y sexto Martín Chico que corre con mecánica y atención del equipo Gelester Car Competición. Adelante en la final Castro, atrás viene Maldonado, Hernández, González, Godino. Ahí pasaba Chico seguido por Villabrille y Nico Delfante. Recta principal manda en la punta Marcos Castro. Segundo viene muy cerca Maldonado. Y tercero Hernández. Ahora encaran la chicana, ahí viene Castro, Maldonado, Hernández, estaba cuarto González, atrás Godino. Ahí pasa Martín Chico y Franco Villabrille seguido por Nicolás Delfante. Salen de la chicana en la opuesta y en la punta siempre Castro. Segundo Maldonado. Y ahí veíamos como había un roce entre Godino y Julián González. Salen de los mixtos y ahí Godino lo pasa a González y encara la recta principal. Ahora te mostramos el toque con la cámara de Martín Melerio. Y ahí va Godino cuando lo pasa a Julián González. Y ahora vamos a bordo de Martín Chico. Viene delante Lautaro Godino. Encaran los mixtos, ahí va Godino. Se manda, hay chapa, hay chapa con González. Y ahí Godino lo pasa a González saliendo de los mixtos. Ahí va Godino, González, Villabrille y Chico que encara la recta principal. En la punta, en la punta Castro. Segundo Maldonado. Tercero Hernández que ahí pasan por la curva número uno. Ahora encaran la chicana. Hace una diferencia en la punta Castro. Atrás Maldonado, Hernández. El cuarto es Godino. Atrás González. Ahí pasa Villabrille, Chico y Nico Delfante que sale de la chicana del medio. Pasan por la opuesta. En la punta siempre el piloto de Necochea. Marcos Castro, segundo Maldonado con mecánica de polio y atención del gringo de la Santina. Ahí pasa Martín Chico seguido por Nico Delfante que sale de los mixtos en Mar del Plata. Ahí va Castro, Maldonado, Hernández, Godino, González, Villabrille, Chico y Delfante que encaran la curva de la esperanza. Por ahora en la punta todo tranquilo. Castro adelante. Maldonado, segundo y tercero Hernández y ahora vamos a bordo de Martín Chico. Adelante en la final Castro. Atrás Maldonado, Hernández, Godino. Ahí pasaba González, Villabrille y Martín Chico. Y ahora pasa Nico Delfante por la chicana del medio. Ahora encaran los mixtos. Se acerca Hernández a Maldonado. Ahí va Castro, Maldonado, Hernández. Hay un pequeño roce y sigue segundo. En la final Maldonado, tercero Hernández, cuarto Godino y quinto Julián González que encaran la recta principal. En la punta Castro, segundo Maldonado, tercero Hernández, cuarto Godino y quinto González. Seguido por Villabrille y por Martín Chico. Ahora transitan la chicana del medio. La cámara de Martín Melerio para ver el paso de los punteros. Ahí va Castro, Maldonado y tercero venía Brian Hernández que pasaba por la chicana. Ahora la imagen de Nicolás Delfante. Castro manda en la final. Segundo Maldonado, tercero Hernández y cuarto viene Lautaro Godino. Y ahora se juntan todos en la final de la categoría junior que encaran la recta principal. Ahí va Marcos Castro, Maldonado, Hernández, Godino, González y Franco Villabrille. Seguido por Martín Chico que así transitan la chicana. Ahora encaran la recta opuesta. Van a la parte de mistos. No hay cambios en la punta. Castro adelante. Y vemos como ahí Villabrille lo pasa a Julián González. Y ahora encara la última curva y la recta frente a la parte de boxes. Ahora te mostramos el sobrepaso de Villabrille para con González a bordo de Martín Chico. Que encara la última curva y después la recta principal. Estamos viendo la final de la junior que tiene en la punta a Marcos Castro, el joven de Necochea. Segundo siempre Maldonado. Tercero Hernández. Y cuarto viene Lautaro Godino. Salen de los mixtos. Ahí viene quinto Villabrille atrás González y Martín Chico seguido por Nicolás Delfante. Recta principal. Los motores a pleno. Castro en la punta. Segundo Maldonado. Curva uno. Hay un toque y cambia todo en la final de la junior. Ahora está. Adelante Hernández. Segundo queda Godino. Y tercero Villabrille seguido por Maldonado, Julián González y Martín Chico. Ahora te mostramos el toque con la cabra de Martín Melerio. Ahí está. En la uno el roce entre Maldonado y Castro. El segundo y el primero en la final de la categoría junior. Reiteramos lo que pasaba en la uno. Por esa maniobra Maldonado recibió un recargo de puesto. Y cambia todo en la final. Ahora manda Hernández en la punta. Segundo Godino. Y tercero Franco Villabrille. Encara los vistos. Ahí va Hernández con mecánica de Marcelo De Leo. Atrás Godino, Villabrille, Maldonado, González y Martín Chico. Que encara la última curva y la recta principal. Vuelve a pista Marcos Castro. Que venía ganando la final de la categoría junior. Ahora está. En la punta Hernández. Segundo Godino. Y tercero viene Franco Villabrille. Cuarto Maldonado. Encaran la curva de la esperanza. Pasan por la chicana. Sigue en la punta Hernández con la mecánica de Marcelo De Leo. Segundo Godino. Y ahí Maldonado lo pasa a Villabrille. Y queda tercero en pista Maldonado. Atrás Villabrille. González, el joven de Miramar. Seguido por Martín Chico. Y ahora vamos a bordo en recta principal del piloto de Necochea. Que así pasa por la uno. Hernández en la punta. Godino, segundo. Tercero Maldonado. Cuarto Villabrille. Y quinto viene la máquina de Julián González. Ahí veíamos cómo tocaba la parte externa Maldonado. Y ahora te lo mostramos con la cámara del colega Fernando Legarreta. Venía a full Maldonado aguantando la posición. Curva uno y Godino lo busca a Hernández. Que ahí levanta porque si no iba la chapa. Godino con Hernández. Adelante en la final Brian Hernández. Y en la chicana hay chapa y chapa entre Villabrille y Maldonado. Y aprovecha González que lo pasa a Franco Villabrille. Ahí va González, Villabrille y Martín Chico. Que ahora encaran la curva de la esperanza. Te mostramos ahora lo que pasaba con la cámara del colega Fernando Legarreta. Y ahí se rozaban Villabrille con Maldonado. Y quién aprovechaba, Julián González que avanzaba en la final de la categoría Junior. Y ahora te lo mostramos con la cámara de Zarlanga. A tres cámaras lo que pasaba en la chicana. En la punta, en la punta sigue Fernández que así transita los mixtos. Segundo, muy cerca, Godino. Atrás Maldonado, González, Villabrille y Martín Chico. Que encara la recta principal. Llegan a la uno, Hernández en la punta. Atrás Godino, Maldonado, González, Villabrille y Chico. Y Godino que lo busca por todos lados a Hernández. Y ahí en la chicana mete el karting por dentro. Y cambia la punta en la final de la Junior. Ahora está, adelante Lautaro Godino. Reiteramos lo que pasaba cuando ingresaban a la chicana. Y ahí Godino lo pasa a Brian Hernández. Y ahora está, adelante Godino. Y segundo viene Hernández. Emotiva competencia brindó la categoría Junior por la octava fecha del karting zonal. Godino ahora en la punta. Segundo, Hernández. Tercero, Maldonado. Cuarto viene Villabrille. Atrás González y Chico. Que encara la última curva y la recta frente a boxes. Pasan los punteros. Ahí va Maldonado. Atrás viene Villabrille, González y Chico. Que encaran la chicana. Van por los mixtos. Godino aguanta la punta. Segundo, Hernández. Se manda Brian Hernández. Se rozan las máquinas. Va el pasto Hernández. Cambia la punta de la final de la Junior. Porque ahora está, adelante, Hernández. Y segundo, Lautaro Godino. Que encaran la recta principal. Llegan a la uno, Hernández en la punta. Segundo, Godino. Que ahí pasan por la uno. Y siguen las emociones en la final de la Junior. Manda ahora Hernández. Segundo queda Godino. Y tercero, en pista venía Maldonado. Ahí pasan por los mixtos. Adelante, en la final, Brian Hernández. Segundo, Lautaro Godino. Atrás, Maldonado, Villabrille, González y Martín Chico. Y Godino, que lo busca a Hernández. Y otra vez, en la entrada de los mixtos. Idéntica maniobra a la anterior. Cuando Godino lo pasa a Hernández. Y otra vez, recupera la punta. Ahora, te lo mostramos con la cámara del colega Fernando Legarreta. Y en la punta, ahora, está Godino. Segundo queda Hernández. Y tercero viene en pista Maldonado. Tremenda carrera brindó la categoría Junior. Villabrille lo pasa a Maldonado. Va a ser victoria para Lautaro Godino. Le queda la recta principal. Va a ganar Lautaro Godino. Bandera de cuadros. Triunfo en la final de la categoría Junior para Lautaro Godino. Fue segundo, Hernández. Tercero, Villabrille. Cuarto, González. Quinto, Chico. Sexto, Elfante. Séptimo, Castro. Y octavo, Maldonado. Bueno, linda final que tuvo de todo. Sobre pasos, maniobras polémicas. ¿Cómo lo viste vos de arriba? Complicada porque cuando se largó, cuando se largó la carrera quedamos atrás, la largada. Largábamos segundo, teníamos un buen auto. Ayer habíamos quedado en todas las tandas primero por poco tiempo, pero primero. Se sabía que teníamos un buen auto, quedamos atrás después y fuimos remontando de a poco. Después creo que Rodrigo se toca con Marcos. Ahí pudimos quedar segundo y empezamos a hacer una carrera bastante buena con Brian. Y lo quería, fui a hablar porque lo querían expulsar y estaba mal expulsado. Y ahora le devolvieron el puesto. Estuvo muy complicado hasta la última vuelta. Estuvo peleada, tuve que correr en el mixto para que no me vuelva a pasar. Déjame mandarle un saludo a Marcelo De Leo, a mi papá, que me da un autazo, a todo el equipo GRK, a mi mamá, a mi abuela, a Abramo Esplendor, a todos los que me apoyan. Y mandarle un saludo al francés que nos vamos a ver en la Junior, otra vez.